La receta de Alcalá, por fin, Gerardo Velázquez de León. Les quiero decir, señores... ¿Qué te gusta más, el chorizo o el pan? El choripán. O sea, que es combinado el choripán. ¿Y con esto se te tapa? ¿Cuántas arterias se te tapa con eso? No, bueno, pero esto no lo va a tirar, lo va a llevar a una de donde no se le va a tirar. Lo va a ver, el Salvation Army. Oye, les quiero decir que en esta receta de Alcalá se hizo de Brasil una receta, de Alemania una receta, de Holanda una receta, coincidentemente, Sí, pero nada más que lo traes una batuta, o sea que con el cuchillo me puedes matar. No, te voy a matar, Velázquez de León. Bueno, gran receta, se parte un mendigo pan, se le pone un chorizo y se acabó. Es que solo la receta que usted, a la gente que nos está viendo, a la gente argentina, a la gente que ha estado allá en Buenos Aires, allá en Mar del Plata, todo, sabe lo que... Mira, es una vergüenza con patas. No, Velázquez de León. No siempre se... A ver, las últimas dos que hicimos, holandesa y alemana, las tres. No, ella estuvo muy buena. Las tres, porque también la brasileira estuvo bastante buena. Esto lo hace a tu Hugo Marcelo. Bueno, no sé quién más lo haga. Pero mira, aquí ponemos estos panecillos para que se caliente un poquito. Además, va a ser así a la mexicana, va a ser con jitomatito. Le ponemos tantita mostaza. ¿Mostaza? Claro, mostaza. Un poquito. ¿Chorizo? Claro. Ese es alemán. No, 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 no. A ver, es un choripán al estilo receta de Alcalá. Ok, entonces esto es para mañana el partido. Agarras, compras pan. Sí. Qué bonito tu cuarto. ¿Te gusta la cocina? Está muy bonito. Mira, qué gran vista tiene. El jacuzzi del otro lado. Salud. Oye, esas son las cosas en vivo, ¿verdad? Si lo viste, lo he grabado, lo paramos y no pasa nada. El jacuzzi está del otro lado. También la reina Isabel estornuda y va al baño. ¿Igual que yo? Sí, igual. No me preocupo. No me preocupo. Ahora, ya que estamos en tu terraza tan bonita, ¿nos puedes enseñar el jacuzzi? Ahorita que la pase, señor. ¿Y a las garrotas que tienes ahí? ¿Y a los garrotes? Garrotas, 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 garrotas. Y creo que tenías en tu cuarto garrotes. No, las trajo Beto Bernal y las trajo Telles y Luis Castillo, ¿no? Porque ese no. ¿Cuánto pagas por las pizzas en este hotel? ¿Cuál hotel? ¿Las que te traen en las noches? No, yo no como pizza. A mí no me gusta la pizza. Yo, si hubiera dicho tacos al pastor, ¿no? Unos taquitos al pastor, unos taquitos de bistec. Pero estás en Brasil. Por eso pizza. Ah, no. Aquí, entonces, una picañita, ¿no? Exacto. Con una caipiriña, una cosita así, una garota. ¿Cómo se llama aquel... ¿Dónde vas? Aquel tercer piso, dice Beto Bernal, que el tercer piso es... El Termas Centaurus. Termas. ¿Termas? El Termas Centaurus. El Termas Centaurus. A ver. ¿Y cuánto pagas ahí? ¿Cuánto te gastas tú, más o menos, ahí, por una noche de placer? Una noche de copas, una noche loca. ¿Cuánto te gastas? ¿Cómo decía esta María Conchita Alonso? ¿Por qué pagas por sexo? Yo no pago por sexo. Yo pago por... Por comprar algo, comida, por comprar algo sabroso. ¿Qué bestialidades se dicen? Oye, es temprano, Gilberto. ¿Para qué? Y estamos en vivo, ¿verdad? Sí. Porque cuando estamos así que se puede evitar, decimos, oiga, no pasen estas barbarie. ¿Qué no sabe usted qué cantidad de barbarie se hemos hecho aquí? Bueno, está bien. La mostaza agitada. La mostaza. ¿No estás albureando? No, no, no. ¿No estás albureando? Un pedazo de... Ok, a ver, hazme acá, porque a mí... Un pedazo de pelotús, miren. Y ahí le vamos a poner... ¡Pera! Así como si fuera... Este chiquito... Como si fuera una fundita, mira, la fundita del choricito. Dice una cantidad de tonterías. Lo haces muy bien, ¿eh? Ahora... Hoy vino fino, hoy vino... Pero ¿qué va primero? A ver, pásame el chorizo. Bueno, y ahora ponle un pedacito ahí de... Por eso de... Acá de... Arugula. Arugula, porque le vamos a poner ahí... No, no es arugula. Este lechuguita. Lechuguita, de la buena, aparte, de la que te da sueño, ¿no? La lechuga da sueño, sí sabes. Ah, dije, ¿qué? ¿La lechuga qué? ¿La sueño? ¿Para qué? ¿La sueño? Dicen que es bueno comer en la noche lechuga porque te hace que duermas mejor. Ah, bueno. ¿No sabías? No. Te relaja. Ya sabes. ¿Ese es chorizo de Toluca o chorizo argentino? Eso es chorizo de Argentina. No, si es albur chupas, ¿eh, Beto? Porque me dio pelar ajo. Exacto, decías que era chorizo rojo. Espérate, hay que ponerle otro pedacito porque está muy cortito, ¿no? Está muy cortito, está cortito el chorizo, sí, sí, sí. Sí, ya lo vi, lo vi. Lo vi así como cortito. Así lo ponemos, mira. A mí me gusta el chorizo largo. Así. Sin albur, sin albur. Si me estás albureando chupas también tú. Por ejemplo, cuando ibas a Toluca a pitar. Fui a Toluca el fin de semana, fui yo allá en Santiago Tenquistengo, a mis amigos de allá que nos ven. Ah, mira, qué bien se ve, ¿eh? Le mandaron un fuerte abrazo a todos ustedes. Qué bonito se ve. Qué bonito se ve. Deja de poner aquí este pan para que no. ¿Y por qué tiene que estar feo? Porque por lo pobretón que viste hoy. ¿Verdad de volucionar al calá como el maridaje te falta? ¿El qué? Maridaje. ¿Qué es ese maridaje? Marinaje. No, maridaje, güey. Mira, lo voy a llevar al calá. ¿Por qué lo vas a combinar? ¿Con qué bebida? Ah, no, pero es que aquí no se puede dar bebida, ya que me autoricen poder dar la bebida. Ahí está, ese es el choripán al estilo receta de al calá. Cebolla morada. No, trajeron cebolla morada. No, es que siempre pido cebolla morada, siempre pido un chilito verde. Cómete el chorizo, que tanto te gusta. Aquí, mira, qué cosas, ¿verdad? Qué bien, eso es muy bien, muy bien. Nada, es que yo tengo una muela mala. ¿No le faltó mayonesa? Estás enfermo, estás enfermo. No puedo comer bien porque... En su casa, dice Luis Castillo, que si usted le puede poner mayonesa, le puede poner mayonesa. En su casa, en la oficina tenga usted. Vitacina. Con un choripán. Y después, mira. Ah, qué buena medicina. Y después aquí te voy a decir, mira. No lo puede porque está enfermo. Que vamos a ver cómo come chorizo al calá. Eso, mira que lo disfrutas. Disfrutas de pocamada, ¿eh? Nunca has pelado. ¿Y qué, eso es como papa frita? No, un papaloque. El papaloquenito. ¿Te gusta el papalo? No, está riquísimo con los papeles. Ayer entró ahí al café que va a hacer un cuate que olía a papaloquenito. ¿A poco sí? Sí, como Raffo Campo en la versión bastante extrema. Qué lástima que tienes, maldita, tu diente. Sí, se mantejó a mí. ¡No, no, no! Pásale, pásale a comer. Pásale, pásale. Pásale. Tuve que te sientas argentino. ¡Mmm! ¡Mmm! Mira este zurdo, aparte ni partir un choripán sabe el bueno, bueno. ¡Mmm! Aquí hay más. Ahí hay más, pueden hacerse más. ¿Y nosotros ya nos vamos o qué? ¿Qué dice el técnico de ahí arriba? ¿Aquí ya nos vamos? No sabes qué cosa, con este pedacito de que pasa. Un choripán al estilo. Saludos a los argentinos. Le mandamos un abrazo. ¿Mañana quién gana? La Argentina. Yo sentimentalmente quisiera que Argentina, pero... ¿Sentimentalmente por qué? ¿Qué te una Argentina? Nada, específicamente nada, pero... ¿Castrilli era tu maestro? Mira. Pero, pero te puedo decir que... ¿Castrilli fue tu maestro? No, no, no. No fue mi maestro, lo conozco. Le mandamos un abrazo a Castrilli. Sí. Pero... ¿No era corrupto? No, no. No hay árbitros. ¿Grondona no es corrupto? Pero Grondona no es amigo mío. Castrilli sí. Pero Grondona maneja los árbitros en Argentina. ¿No? ¿Quién los maneja? De eso y de María. No, ¿qué tiene que ver? Eh, 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 esa choruga, eh, esa choruga. Mira, esa choruga. Choruga, la choruga. Y mira lo que es la televisión. Mira, se echó a perder. Ya no. Se echó a perder. Mira, acá. Mira, a ver. Mira, en la cama de acá. Aquí está bien. A ver, a ver, a ver la farsa de la televisión. ¿Ya? ¿Se echó a perder? ¿Plata es esa, amor? ¿Se echó a perder? Sí, es cierto. Bueno, ¿qué vamos a estar toda la noche? Se echó a perder la choruga, dice Luis Castillo. La choruga. Hoy sí veniste, fantástico. Bueno, mañana Holanda contra Argentina en Sao Paulo. ¿Está bueno? ¿Está rico? Córtense bien. Ya no, los dos. Mmm.